que pasa mis gamers como están les habla aquí juster 79 y esta vez les vengo a traer un vídeo del nuevo juego de star wars battlefront este es un juegazo y más que nada si ustedes les gusta todas las series las películas de star wars este juego les va a super encantar y aquí voy a empezar jugando con los villanos que son mis favoritos y esta vez voy a jugar con el emperador este vato que parece bruja del 71 tiene unos poderes pedidos raros bueno uno de sus poderes que tiene es de que tienen la electricidad porque es un corriente este vato es un corriente y la verdad si está medio poderoso pero no tanto de hecho son muy débiles todos los villanos yo siento que los los héroes son más poderosos que los villanos aún pero bueno es algo divertido como poder jugar con todos sekira es un dramático también esta vez aparecí la verdad ni siquiera me acordaba si estaba del lado de los villanos o del lado de los rebeldes así es de que me dicen hey qué onda perdón y aquí viene está perdón partiendo la madre a la pinza slayer puleza no te preocupes yo también te voy a acompañar me dio toda la madre nor vader ahora voy a utilizar los vader y le lanzó el iceberg por ale pero como les digo todos los villanos no son tan poderosos como los rebeldes los héroes aquí el el han solo me mata siendo que en la película han solo era tan solo una que era una contrabandista es lo que era pero bueno ahora vamos a continuar con el boba fett poder es uno de mis villanos favoritos este vato era un que era un bounty hunter que es como un caza recompensas entonces a éste lo contrataban para hacer pues ciertas matanzas no ciertas era como un asesino silencioso el vato era medio especial y se creía mucho pero la verdad me encantó el uniforme me encantó el gasto y especialmente ese jetpack aquí tienen un misilazo en les tira y tira fuego también pero tampoco es muy poderoso me ganó la princesa leia y la princesa de ya que igual que la princesa de ella han solo nomás tiene una una pistolita que dices tú no manches una pistolita contra lightsabers pues no verdad pero aparentemente han solo su pistolita pues está media poderosa ahorita van a ver cómo dispara se tiene que cargar primero ponga tu madre a él es partimos la madre y ganamos les ganamos a los villanos pero aquí viene el look skywalk es una pelea super mega ética me encantó este pedacito pelea contra su papá bien poder y madres ven pieza el desmadre aquí y ven ponga tu madre en casa pero lógicamente le gané gracias a mis amigos que le estaban disparando unos castrosos pero bueno el chiste de que le ganamos y su padre está triste esta vez voy a jugar con el multijugador y traigo una arma que se llama creo que se llama todos que no me equivoco es un tipo de sniper pero yo les les doy una sugerencia tienen que cargar esto si se dan cuenta en cuatro barritas al lado derecho de la pantalla se iluminan cuatro barritas una vez que está cargada sueltan el gatillo y sale el disparo y se dieron cuenta si la pueden utilizar sin cargarla pero la verdad el efecto no es muy fuerte no van a matar a nadie tienen que cargar esta arma solamente así van a poder matar de este niño 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 bueno esta vez vamos a utilizar una explosión y una granada y una exclusión esa un gato madre todo lo que tócalo destruye si señores me encanta esa explosión aquí viene ok aquí viene otra vez con el post canon miren desde lejos pero bueno yo no sé ustedes pero a mí la verdad me encantó este juego vean todos estos mapas todos los detalles que tiene me recuerda tanto a las películas y me siguen encantando a pesar de que las películas salieron hace años ya es de los 70's de hecho yo todavía ni nacía cuando salieron estas películas bueno la primera pero aún así el hecho de poder estar aquí y poder jugar poder explorar estos mapas es algo algo épico me encanta y aquí vamos a utilizar otra vez esta granada termo imploder vean ese efecto el efecto que hace esta granada a la hora de explotar y a todos los que maté observen esto observen esto lo más ponga tu madre creo que saqué más de 800 puntos nomás en esta granada y agarré un explosive strike bueno compañeros espero les haya gustado este vídeo por favor suscríbanse denle like compártanlo y espero volverlos a ver otra vez tengo otro canal que se llama next level gaming también lo pueden observar lo pueden checar ahí es algo que interés también pero subo los bien los comentarios en inglés así es que si les gusta acompáñenme juster out